Con la condición de... Bueno, la semana que viene habrá otra condición, porque es que he enumerado las condiciones que nos han ido pidiendo y hemos ido respondiendo. Y por eso hay que ser también claro, hay organizaciones políticas que han demostrado tener más criterio de Estado que el Partido Popular. Nacionalistas, independentistas, diversas organizaciones que bastó encontrar el texto y decir, en esto nosotros nos sentamos a hablar. Ya matizaremos. La emergencia es tan necesaria que ni siquiera te vamos a aportar absolutamente nada. Cuando nos reuníamos con muchos partidos tenían sus gestiones diversas. Había quien decía, no, no, nosotros queremos un decreto de ley y no una proposición de ley. Pero al final fue una proposición de ley y dijeron que sí, que lo votaban, que estaban dispuestos. Miren, nosotros nos vamos a sentar. Seguiremos respondiendo a mentiras públicas como la que ayer dijo el señor Tellado, que no había quien lo entendiera. Primero que si yo estaba entusiasmado con el acuerdo, luego que yo lo impedía. Falsedades como que se bloquea por el Ministerio de Hacienda. Todo lo contrario, todo lo contrario ha avalado y está trabajando encima el Ministerio para buscar una solución permanente. Ha ayudado a Canarias. Ahí está también la respuesta de la Agenda Canaria. Y ante la responsabilidad que estamos haciendo, unos, lamentablemente, otros están poniendo condiciones. Si se siguen poniendo condiciones, los niños seguirán sin condiciones en Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!